Muchas gracias. En principio quiero comentarle que yo desde el principio no compartí este proceso de alianza público-privado que fue lo que se aprobó el día de la noche, el día de ayer. Bueno, sabemos positivamente que hay muchísimas cosas que a mi criterio debieron ser mejoradas o planteadas de diferente forma. Yo no he estado bajo ningún punto de vista de acuerdo con la privatización. Este es un modelo, si bien es cierto es diferente, pero al final el fondo es el mismo de la privatización de las diferentes entidades públicas y estuve siempre en desacuerdo. Ayer a mi me invitaron a esa fiesta, yo sabía que ya las cartas estaban tiradas y yo preferí no participar de esta fiesta en la cual iba a producir mucha tristeza en los pobladores de la República Guatemala y principalmente del departamento de Escuintla. Y en consecuencia preferí no estar presente en esta discusión. Yo no soy de los diputados que me gusta el show político, tratando de impresionar a la población. Soy una persona muy definida, soy una persona seria, no soy politiquero, no he aprendido a hacer la política barata, como algunas otras personas tratan de llevar agua a su molino y tratar de convencer que son héroes y que hicieron un montón de cosas. Yo no estuve presente, no apoyé ese proyecto, nunca hice alarde de una posición silenciosa en la cual yo participé, diciendo no a ese proyecto. La población es cuintleca y el pueblo de Guatamanteca es lo suficientemente inteligente y no se deja impresionar por esos discursos baratos que tratan de llevar agua a su molino, diciendo que ellos son los verdaderos representantes del pueblo. De verdad, me preocupa porque pareciera ser que la población es ingenua, que no entiende. Yo recientemente propuse una norma de la aprobación del presupuesto en 2022 y ese sí, llevó como beneficio a 36 mil empleados del sector salud. De eso yo no he dicho nada. Es la gente del Ministerio de Salud Pública los que están conscientes de las propuestas que yo hago. Me gusta ser serio, no me gusta tratar de impresionar con discursos baratos para que la población crea que yo soy el mejor representante de ellos. La población me conoce, saben cuál ha sido mi actuar toda mi vida y saben que lo estoy representando con dignidad. Yo dije no a ese proyecto y simplemente no participé de ese circo el día de ayer.